Hola reyes y reinas, bienvenidos a un nuevo video de Age of Empires 2. En el día de hoy nos encontramos en el primer escenario de Juana de Arco, llamado un improbable mesías. Y no siendo más, comencemos. Bueno, tenemos a nuestro alcance los objetivos que tenemos que cumplir en esta hermosa misión. La primera de ellas es que Juana de Arco debe sobrevivir. Y la segunda es escoltar a Juana desde el campamento de Bucolers a Chinon. Otras pistas que nos regalan es que los enemigos de Francia son Inglaterra y Borgoña y mantén alerta a nuestras tropas. No esperes mucha ayuda de parte del desmolarizado ejército francés. Protege a tus dos caballeros, son tus mejores guerreros y conocen bien estas tierras. No es necesario eliminar a todos los enemigos, solo concéntrate en llevar a Juana a su destino. Entonces, no siendo más. Bonjour Sean, mi compañero y yo la llevaremos al castillo del delfín, no caeremos muertos en el intento. Soy John de Metz y te protegeré con mi vida. Ok, mis queridos amigos, ustedes van a ser el equipo número uno. Vamos a comenzar por acá. Eres Juana de Arco. He escuchado lo que proclaman si creo en ti. Te seguiremos, Sashino. Ok, gracias. Gracias por ayudarnos. Esperen. Quizá necesiten arqueros para más adelante. Ok, vamos a señalar estos como los número dos. Tenga cuidado más adelante. Nuestros enemigos, los ingleses, son numerosos. Y sus aliados borgoñeses, duros de pelar. Además de valientes, debemos ser precavidos. Gracias, mi querido amigo soldado, por interrumpir lo que estaba hablando. Pero bueno, vamos a ir por aquí. No podemos castigar aquí a estos. Otro. Uy, alcanzo a ver irlo un poquito. Pero bueno, no importa. Vamos a caminar por aquí. Esperemos. Ahora sí, vamos a avanzar. Ya se fueron los soldados ingleses. No queremos atravesarnos contra todos ellos porque de verdad nos acabaría de un solo golpe. Así que, Sinón queda aquí en este lado. Aquí en la parte superior. Entonces, vamos a seguir el camino que nos indica. Y tratar de bordear todos los enemigos. Tratar de pelear lo menos posible. Y mostrar nuestra valía en este punto. Ok, ahí tenemos un camino. No hay puente. Los ingleses lo habrán destruido. Tenemos que encontrar otra ruta hacia Sinón. Vale, muchas gracias por ese pequeño apunte. Así que vamos a ir avanzando por acá. Hay más camino. Sí, son enemigos. Entonces vamos a buscar el número 2. Y vamos a atacar de a poco. Bien. Creo que nos hirieron bastante las unidades. Izquierda o derecha. Izquierda que parece estar un poco más cerca de nuestros objetivos. Así que vamos a ir por aquí. Esos son borgoñeses. Son enemigos, ¿no? Entonces no, ya no se puede ir por ahí. Porque está cerrado ese paso. Así que vamos a irnos por este lado derecho. A ver qué encontramos por aquí. Al parecer no mucho. No mucho. ¡Eh, lobos! No, déjenos que pasen, déjenos que pasen. Déjenos que pasen. No pensé que iban a pasar los lobos. Así que precisamente los atacó por eso. Ataquen aquí, ataquen aquí a este hombre. Bien. No, no se entretengan. No se entretengan. Vamos a ir por este camino. Que sospechosamente nos están indicando por el camino que debemos ir. Y aquí tenemos un puente. Vamos por acá. No vamos por la izquierda, pero al parecer tocará pasar por acá. Vamos a ir por este otro lado. Ay, Dios mío. Bien, perfecto. Vamos a volver a seguir nuestro hermoso camino. Por ese sector. Ese ejército de Francia. Hay una pequeña cantidad de territorio. Que ya es aliado, así que... Nos conviene. No hay nada. Tomen sus cosas, soldados. Seguiremos a Juana de Arco. Y nos llevaremos el ariete. Podría ser. Bien, bien, bien. Eso me interesa muchísimo. ¿Por qué? Podemos subir, ¿cierto? Se le aumenta el ataque. Ahora lo que vamos a hacer es... Seleccionar los que tenemos aquí. Vamos a hacer el número 3. Vamos a seleccionar estos amigos de acá. Ustedes van a hacer el nuevo número 2. Supongo... Que por ahí eso nos dieron... Este ariete. Para poder pasar por esta zona. Y utilizarla para poder entrar en la base borgoñona. Bueno, esa es la idea. Yo supongo que es así, de esa manera. Ok. No tengo ni idea. Solamente que está un poco lejos. Lo que debería ser... Eh. ¿Cómo así? Espérate. ¿Se puedo curar o qué? Ah, no. Es que como salen las manitos yo dije... ¿Pero qué? ¿Puedo curarlo o qué? Voy a utilizar a nuestro querido señor Bertrand. Para ver si... Necesitamos una mangana o un ariete para atravesar estas murallas. Eh, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero bueno, era lo mejor que podemos hacer. En vez de estar dando toda una vuelta completa y absurda. Así que vamos a acercarnos un poco. Eh, venga, venga. Venga, venga. Enfoquese en el otro. Al otro. Ahora este. Pues no. ¿Ven aquí? Eso no importa. Vamos a ver si tenemos a alguien por este lado. Ahora vamos con el número 3. Si no, vamos a atacar a la persona. Vamos con el número 2. Hay más ejército. Arran con ellos. Ok. Vamos con el número 2. Volvemos por aquí. Y... Hay algo que no me gusta mucho, pero... Vamos con el número 3. Llegó 2. Vamos con el número 2. Vamos a bajar por esta parte. No sea que nos ataquen por atrás y no tengamos ejército. No, ya estamos bien. Vamos a continuar con nuestra aventura. Por aquí podemos coger un salizo que puede ser útil para lo que necesitamos. Vamos a caminar, vamos a caminar al pequeño ejército, estamos cerca de Shinon. Vamos al oeste hacia el río, así escaparemos. Venga, venga, venga. Es bien, es bien, es bien. Vengan aquí, vengan acá. Bien, bien, bien. Ya, ya, ya. Suficiente, suficiente. Una enorme emboscada. No hubiéramos podido sobrevivir todos. Así que preferí huir con lo máximo de ejército que tenemos. Así que vamos a bajar. Vamos a ver si podemos transportarnos por acá, pero no podemos bajar. ¿Qué nos van a hacer? Supongo que es un de toda esta sección de acá. Vamos a acercarnos. No me ataques, por favor, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Yo se fue a la guerra. Ah, tiene ahí, aquí va a ser el ejército francés. Vamos a descargar aquí todo lo que tenemos. ¿Qué? Bien, amigos. ¿Pretende dirigir al ejército francés? No he visto determinación como la suya en esta guerra. Muy bien. Juana la doncella contará con seis soldados más. Muchas gracias, mis queridos amigos. Ahora tenemos un ejército potente. ¿Qué hacer? Utilizar uno de estos amigos. El señor de Mest. Para poder un poco vigilar esta zona. Ah, aquí es donde se cayó y se tumbaron el puente. De verdad, ya podemos regresar. Yo creo que no hay nada más. Así que vamos a continuar con estos amigos por aquí. El 3 va a ir por acá y nosotros estamos por acá. Vamos a caminar por esta zona. Se ve como mínimamente... Bien, ataca a la DC. Antes que ataque. Bien. Derrotamos a los bandidos. Así que es un puntazo. Enfóquese solamente en uno de nuestros amigos. No señor. Aquí venimos nosotros. Vamos a matarlos a ustedes. Venga por aquí. Venga por aquí. Número 2. Se van a mover por este lado. Creo que está siendo un poco complicado. Movernos con los escorpiones supongo. Nada de enemigos por ahora. Parece ser Chinon ya. Vamos avanzando. Vamos a avanzar a esta zona. Ya nos estamos acercando. Así que... Creería que sí es. Pero no estoy 100% seguro. Sí. Ya es Chinon. Chinon, mi queridos amigos. Ya podemos avanzar libremente. Vamos a seleccionar esto. El señor de Mests. Y los caballeros que lo acompañan. Si no. Lo logramos. Son los únicos que deberían avanzar rápidamente. Gracias. Cúralos. Cúralos amigos. ¿Por qué eso? Siempre quise saber aquí qué había. Bueno, no lo investigamos en su momento. Pero... Podría haber sido útil saberlo. Y con esto... Podríamos decir... El castillo del delfín. Que concluimos nuestra... El delfín les verá ahora. Bueno, gente. Espero se hayan disfrutado... Pues esta campaña de hoy. Y nos veremos... En una próxima y hermosa ocasión. Chao, chao. Chao.